y esta vez vamos a coger también un avión esta es la sorpresa que teníamos preparada esta es la sorpresa que es estábamos en Sudamérica y Centroamérica y lo que vamos a hacer es subir un poquito más y nos vamos a ir a clavar una pica ahí de los mundos norteamericanos en Los Ángeles donde en principio tenemos a un animador que lleva 10 años hasta 10 años animando Disney o sea no sé si es el privilegio que es contar con alguien como Daniel Peixé un gran amigo de Real Virtual gran amigo de todo lo virtual ha entrado con nosotros en Virtual Pixel hemos hecho un podcast con ellos bueno Dani ¿cómo anda? ¿cómo ha amanecido Los Ángeles hoy? ¿qué tal Oscar? ¿qué tal Verónica? encantado de estar aquí muchas gracias por invitarme pues aquí en Los Ángeles pues todo pues como siempre solecito calor y bueno y pandemia ¿no? como en todo el mundo estamos aquí trabajando desde casa encerrados pero bien muy bien pues vienes entre otras cosas para verte la cara por fin te vemos la cara que siempre hemos visto tus dibujos y además ahí con el visor puesto ahí dando ejemplo el único de todo el podcast que da ejemplo con las gafas es verdad estaba tan desaparecido de la mesa y lo que vienes como el embajador de los mundos de Quill que es una cosa que existe en el metaverso es un rincón artístico super interesante donde se ve casi lo mejor de lo mejor porque hay cosas ahí flipantes y decíamos ¿cómo hacíamos llegar a los mundos de Quill? ¿a quién podíamos traer? pues Daniel, o sea fue directo decir Daniel escoge, filtranos los que para tu gusto son los mejores mundos que se ha podido construir en Quill sí, esta la idea era pues bueno yo también como soy uno de los que crean contenido ahí en el Quill Theatre pues la idea era pues venir aquí con vosotros y enseñaros algunas escenas destacadas ¿no? de la semana o bueno como veamos pero bueno si queréis podemos empezar a ver alguna cosilla venga dale vamos a ver vamos a ver que esta es la primera vez y es un experimento y sabéis que los experimentos a veces a veces cascan ha funcionado ha funcionado estamos viendo ha funcionado entonces pues pues genial esta es la página principal de Quill Theatre si no la conocéis pues veréis que hay mogollón de escenas si vais aquí a la derecha pues hay muchas más y se va actualizando bueno prácticamente cada dos o tres días hay escenas nuevas es una pasada hay mogollón de como veis de mundillos y de escenas y todo creado por artistas individuales que es una pasada porque con esta herramienta se puede un solo artista puede crear un mundo entero ¿no? y es increíble poder compartir eso con el mundo y que la gente de cualquier lugar que tenga un quest o un riff puede ponerse estas escenas y estar metidos dentro de esta obra de arte que has hecho ¿no? solo un segundo para quien no conozca Quill vamos a explicarlo un momento Quill es una aplicación que permite dibujar pero que también permite animar que también permite añadir sonido o sea puedes hacer un storytelling una especie de cortometraje una especie de cortometraje un cortometraje animaciones claro no bueno ella se creó Dira Angélica que igual si no suena Quill Dira Angélica sí que os debería sonar entonces pues lo que facilitaron con este Quill Theater es que los artistas tuvieran un espacio de exhibir estas obras artísticas y animadas ¿no? y de hecho la de Daniel de Remedy es una pasada yo estaba en Oculus en la Connect y de repente estaba pues eso estabas contando ahí a los rovianos los rovianos estábamos contando lo que estaba ocurriendo y de repente ¡pah! Daniel Pichet digo toma ahí además en el escenario grande digo esto es increíble o sea esto solo va a rovianos para saber a quien tenemos contándonos el enorme privilegio que tenemos de que alguien como Daniel nos lo cuente si quieres Daniel empezamos por alguna de las que le tengas tú echado el ojo sí me gustaría enseñaros bueno si la idea sería que cada vez enseñar una escena distinta y bueno vamos a ver cómo funciona esto esta me gusta bastante esta escena se llama Retro Card vamos a cargar a ver qué tal y esta escena está hecha por por un artista llamado Carl Chang que forma parte del grupo de animadores de realidad virtual que tenemos en Facebook ahí nos conocemos todos ahí virtualmente nos hablamos mogollón tenemos incluso un Discord Channel ahí y tenemos mogollón de actividades y cosas chulas y este chico es muy bueno es un animador 3D también pero también diseña y hace cosas en VR con Quill y fijaos qué escena se ha curado aquí el tío con esta especie de chica como de futurista este coche flotando es una especie de Cadillac rosa como flotante y según dice aquí la descripción está inspirado en el arte de un amigo suyo que se llama una amiga suya que se llama Andrea García ahí pone su Instagram y todo y está muy guay porque sí tiene un nombre como medio sí puede ser que sea española y bueno y está muy guay porque se nota que el tío ha cogido un dibujo plano digamos una ilustración y el tío le ha dado esas tres dimensiones y esa inmersión que consigue la realidad virtual que tú puedes incluso meterte dentro del coche y sentir lo que es el coche por dentro y ves a la chica aquí fuera a mí lo que me llama muchísimo la atención de Quill es cuando dais el paso a la animación porque es verdad que el dibujo lo teníamos ya a ver no ha asumido pero como más manido en la VR cuando salió Diarra en Jerica y empezó todo Quill pero a mí el gran momento de presencia me da cuando lo digo vamos a explicar un momento para la gente que lo está escuchando desde el coche lo está escuchando en la cama o en el autobús estamos viendo a una chica un poco canalla sentada así como como punky encima de un coche rosa virtual tipo Cadillac pero que es medio Cadillac medio Star Wars es una cosa rara en medio de un desierto rosa una estepa desértica y ella está mirando al infinito mientras escucha no pues su pelo su pelo está flotando a lomos del aire desértico y parpadea y parpadea y además os puedo contar cómo ha animado el chico el pelo ese Quill tiene una herramienta que lo que hace es que te captura el movimiento de tus manos tú mueves la mano bueno ahora le he dado al play aquí se ha puesto en marcha que pasada sí cuando le clicas aquí puedes saltar a la siguiente escena ¿vale? y Quill te permite también te permite crear diferentes escenas y el usuario puede elegir cuando pasar a la siguiente escena y lo que iba diciendo que Quill tiene una herramienta de captura de movimiento y tú puedes mover la mano de forma natural y esa mano lo que hace es mover el pelo y captura y tú puedes grabar ese movimiento y aplicarlo en el pelo o sea eso es una pasada para los animadores como yo porque te ahorra un montón de tiempo y puedes conseguir un movimiento súper natural y el ritmo y el timing que tú quieras y esto está muy guay el tema este son las diferentes cámaras Quill te permite establecer diferentes puntos de vista diferentes cámaras y esos puntos de vista los grabas y el usuario cuando lo ve en Quill 7 puede elegir las cámaras de forma interactiva lo cual también es una genialidad ¿no? porque yo creo que una de las cosas guapas de la realidad virtual es eso ¿no? la interacción ¿no? de tu poder elegir el punto de vista ¿vale? y sentirte como más inmerso en la escena ¿no? y ves este punto y el usuario es casi casi como el director ¿no? puedes ahí escoger el ángulo de cámara que te mole más estoy alucinando con la calidad y la calidad también narrativa porque oye la carga que tiene detrás lo que lo que rezuma ¿no? la historia la historia que sale de ese coche con esa chica aunque tú la montes tú pero es un comienzo de lo que puede ser el no sé es que puede ser el comienzo de una gran película puede ser el final una narrativa visual de ambiente de environment como en inglés porque ahora a mí lo que me flipa es el nivel de detalle lo bonito que resulta en este tipo de experiencias que son agradables visualmente son súper agradables y muy chulas y los detalles para mí los detalles la sombra el coche se ha puesto en movimiento Robianos que no os estáis viendo que no tenéis la imagen de la que se ha puesto en movimiento y ahora sí que está está surcando como si fuera un mar de arena ¿no? y entonces está está creando olas alrededor está está la bruma también la atraviesa o sea que todas esas cosas hay que hacerlas aquí no hay nada que no haya querido hacer la herramienta te da total libertad al artista de crear todo tu mundo como tú quieras toda la animación la tienes que hacer incluso el suelo moviéndose esto hay que animarlo hay que elegir la velocidad en la que se mueve el suelo etcétera todas esas mubes que van pasando es una pasada todos los detalles se agrupan y la experiencia en general funciona súper bien realmente te sientes que estás aquí flotando con esta chica con este coche perdón sí sí no no con la chica con el choque con el coche con el desierto como siempre decimos en las primeras en las primeras secciones que viene alguien dejas el pabellón muy alto no sé si has cogido la que más más pero claro la semana que viene ya que sepas que esto ya es el rasero con el que vamos a medir todas las secuencias de Quill que nos pongas o sea que no sé es maravilloso sí muchas gracias poco a poco iré cogiendo el tranquillo a esto desde la sección y un poco explicar a ver cómo están hechas las cosas o contar un poco de anécdotas de cómo funciona el programa etcétera pero yo creo que es interesante ver la variedad también la variedad de estilos artísticos que hay en esta galería que se llama Quill Cieter realmente recomiendo que estéis un vistazo y nada supongo que hasta aquí lo podemos dejar y la próxima semana os traeré otra escena de Quill sí porque claro a la gente lo que le hemos dicho que hoy estabas pero que estarás la siguiente y si tu trabajo lo permite si el COVID lo permite si la técnica lo permite si el mundo el universo no se va al carajo estaremos encantados en escucharte todas las semanas y en ver todas las imágenes que nos traigas así que genial muchísimas gracias Dani y un fuerte abrazo ahí en Los Ángeles un abrazo gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau Gracias.